La verdad que estamos con mucha expectativa porque ha venido gente del Ministerio de Salud, de Senasa, nosotros desde la universidad, y la idea es abordar un tema que multidisciplinariamente se tiene que hacer. Ya la Organización Mundial de la Salud establece que la rabia es una enfermedad modelo para trabajar justamente entre distintas disciplinas y con distintos actores sociales, políticos y sanitarios. La idea es dar información, traer colegas, discutir, debatir sobre la temática de la rabia y en principio establecer la realidad y discutir sobre la realidad actual y debatir sobre las acciones que debemos hacer cada uno desde su rol de médico veterinario, sanitarista, educadores, público en general. Este debate se hace muy actual teniendo en cuenta que se han detectado casos de rabia últimamente en la provincia de Córdoba. Justamente, no solo en la provincia de Córdoba, sino acá a 500 metros, cerca, acá en Las Higueras, más concretamente en el tropezón. Y sí, es necesario abordar esta temática porque no nos es ajena, a pesar de que históricamente entendíamos que estaba controlado, bueno, es importante tomar acciones para controlarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!